Reconocimiento en el... ¡Adiós! ¡Hola! ¡Esperate! ¡Ah! ¡Ay, chiquito! ¡Te quieres enfrentar! ¿Me está apuntando? ¡Pum! ¡Pum! ¡Ya lo vi! ¡Pum! ¡Pum! ¡Ah! ¡A la perra! ¡Sorpresa! ¡Wey! Esa mina la usé a mí... ¡A la perra! ¡Head glitch! ¡Head glitch! Eso es un head glitch, muchachos. Eso es un head glitch. Aquí, aquí, pues predije el movimiento porque el güey cayó y cayó arriba, güey. Entonces dije, ¡Ah! Pues el bato se va a ir por arriba, entonces. Entonces me pongo en un lugar ventajoso en donde nada más se sume mi cabecita y yo poderle ver el cuerpo, güey. Vamos a ir a la tienda, vamos a agarrar el bounty, güey. Necesitamos tantitito más lana, güey. Tantitita más lana ¿Para qué? ¿Para qué, mi lor? ¿Para qué necesitas más lana si ya tienes 12 mil? Porque necesitamos 13 mil 500 en total, güey. Para tener todas las cosas para poder lograr la win. ¿En las pompis o qué? Vean esto, vean esto, vean esto. ¿Humo? ¡Hola! ¿Vieron para qué tiene el humo, güey? Para que el bato sea su mala, güey. ¡Solicitando reconocimiento a él! Está arriba, güey. ¡Pum! ¡Esperate, güey! ¡Esperate! ¡Eso sí que no lo viste venir! Ay, ay, de repente, güey, no saben cómo gustó, güey. ¡Ah, bro! ¡Ah, bro! Este era un botcito, güey. ¡Pum! ¿Qué pasó, papito? ¿Qué pasó? ¿Era iridicente el bato? ¿Era irindigente? ¡Era irindigente! Ok, tenemos el UAV, muchachos. ¿Dónde lo vamos a tirar, güey? Se me hace que aquí, güey. Aquí para saber a dónde vamos si podemos comprar otro. Ok, el lado izquierdo. A ver, ¿dónde va a cerrar, güey? Nos podríamos empezar a ir más más céntricos. ¡Uh! O agarrar la torre, güey. Y ver a toda la raza rotándose. Pero para agarrar la torre, güey, se me hace que deberíamos de comprar otro... otro self. A ver, ¿ven algo? Ya no veo nada. Tenemos... Cerca del centro del circo que cualquier cosa podemos rotarnos ahí. Pero hay que cuidar que nadie llega a estas casas, güey. Sabemos que... ¡Uh! ¡Pum! ¡Ah! ¡La perra! No puede ser esto posible. No puede ser esto posible, güey. ¡Se nepa posible! ¡Saca el bloc! ¡Pum! ¡No! ¡Wey! ¿Cómo no le di? Es que, güey, hay que ponerlo en el 2, güey. En el 2, güey. Cuando está muy lejos, güey... O sea, la bala no llega, güey. No llega. Entonces necesitas empezar a calcularle dependiendo de tus tiros pasados. ¿Me está apuntando? ¡Pum! Güey, me estoy mamando. Algo tengo. De verdad. De verdad, de verdad. Otro, 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 otro. ¡A la vera! Se bajó. Creo que me dio. ¡Pum! ¡Ay, chiquito! ¡Te quieres enfrentar! ¡Te quieres enfrentar a mí! ¿El rey del sniper o qué? Adiós, papito. ¡Adiós! Quedan 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 conmigo. ¡Pum! Quedan 5. ¿Quedan 5? Ya lo vi. ¡Pum! Había unos balas, güey. Ya nada más queda uno. Nada más queda este, güey. ¿Sabemos dónde está? ¡Pum! Uy, por un momento pensé que sí le iba a dar. ¡Pum! ¡Ay! ¡Pum! No, no te plaques, perro. ¡No te plaques! Las patas. Las patas para romperlo. Y ahora sí. ¡No mames! ¡Uy, uy, uy! ¿Me puché o qué? Ya lo vi. ¿Me rato? Ahí falta el 60. ¡Helicópter! ¡Helicópter! ¡Pum! ¡Yay es el alchat!